El otro es, te dan, el cloro tiene dos isótopos, formados por, formados no, que son, el cloro 35 y el cloro 37. Y te dicen que la masa atómica del cloro es 35,45 y te dicen que saque tú los porcentajes, ala, venga, saca tú el porcentaje, ¿qué hago? Pues yo le llamo un porcentaje X y al otro 100 menos X. Ya no, y punto pelota. Entonces me queda que 35,45 es igual a 35 por X más 37 por 100 menos X. Entonces esto sería 60 entre 5. Queda 3545 igual a 35X más 3700 menos 37X. Queda menos 2X igual a 155 y X es igual a, perdón, menos 155. 77,5% de uno y el resto del otro. ¿Vale? Fácil, ¿no? ¿Vale? Fácil, ¿no? Ok, venga, página 146. ¿Vale? Para pasar esta pregunta. Gracias.